1293 es el año 98 por ahí voy a sacar la cuenta bien ahora los rulos están un poco gastados mi cadena lo veo bastante bien mi chapa este está un poco gastada este está preparado ahí se ve que tienen también una reparación las cadenas se ven bastante bien los piñones se ven bien estos están los dos están se ve que enganchados los lados chapa arreglable tira ahorita están firmes los relojes aquí tenemos un poco de fuego un poquito piso hay que arreglar los terceros se ven bien aquí hay que arreglar un poco más esta chapa está aquí ya lo ven aquí hay que arreglar aquí hay que arreglar chapa 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 ¡Gracias!